Selección Colombia, actos de protocolo sin fotógrafos, lo sacaron. Y el Pío Valderrama tocando el primer férrico del partido que Colombia jugó ayer ante América. Este es el primer gol del equipo Escarlata, Maturana en contragolpe. Se queda Perea, se queda Higuita y es el primero de América. El empate de Colombia llega en este cobro de tiro de esquina de Anthony de Ávila. Sale a cazar mariposas Saulo Hernández. Perea no se ha dado cuenta, remata y Arango la saca, pero ya está dentro del balón. Es el 1-1, esto en el primer tiempo, terminando los primeros 45 minutos. Para el segundo ingresó Usuriaga en la Selección Colombia y en este cobro Luis Fernando Herrera. Para la cabeza de Perea y el segundo de Colombia, quieta toda la defensa del equipo que dirige el Chiqui García. Y en esta jugada de pena máxima contra Herrera viene el empate americano. El cobro de Orlando Maturana escasamente la toca Higuita y es el 2-2 definitivo ayer en el Olímpico Pascual Guerrero.